Has pensado en regresar a tu primer amor Sé que muchas veces sientes en tu corazón Esa fuerza, ese fuego en tu interior Pero no, dices no es el momento Sé que en el pasado cometiste un grave error Que te ha marcado desde entonces y no puedes olvidar Pero recuerda que Cristo solo quiere ayudarte Perdonarte de una vez No sigas con lo mismo Solo perdónate a ti mismo Porque el tiempo continúa Poco a poco pasan los años Y Cristo solo esperándote está Que tan difícil es poder retomar el camino que has dejado por tu necedad Aún estás joven No desperdicies tu vida Enfrenta tus errores ya de una vez No sigas lamentándote por el ayer Cambia ya tu pasado Cambia ya tu pasado Por lo que decidas hoy Que tan difícil es poder retomar el camino que has dejado por tu necedad Aún estás joven Aún estás joven No desperdicies tu vida No desperdicies tu vida Y Cristo siempre está Y Cristo siempre está allí Y Cristo siempre está allí Y Cristo espera por ti Y Cristo siempre está allí Dispuesto a ayudar En esta hora vamos a dedicar este momento A nuestros padres celestiales de los cielos Vamos a iniciar la oración en este día Y agradecer a nuestro padre Porque nos ha permitido estar reunidos acá en la casa de nuestro hermano Y dedicando este tiempo a nuestro Señor Jesucristo Que sea el tomando a mi persona Para llevar lo que es la palabra Que edifique sus corazones Y llevar la palabra para que sea de mucho provecho para nuestras vidas Oíd, hijos, la enseñanza de un padre Y estad atentos para que conozcáis cordura Porque os doy cordura y enseñanza No desamparéis mi ley Porque yo también fui hijo delante de mi padre Delicado y único delante de mi madre Y él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón las razones Guarda mis mandamientos y vivirás Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca No dejes No la dejes Cristo lo que nosotros quiere es bendecirnos cada día más ¿Verdad? Él tiene muchas bendiciones para nosotros Si nos damos cuenta pues No, no siempre fue así Somos un grupo de jóvenes que empezamos con una segunda oportunidad La Biblia dice que de lo bílido y lo despreciado Dios nos ha sacado Por lo tanto no tengo nada de que abandonarme Y si alguna vez fui algo Si es que fui Fue lo peor Y no tengo nada Pero nada de que enorgullecerme A la verdad el único interesado en nosotros es Cristo Jesús Dios nos ha amado desde el principio de la fundación del mundo Y su plan es un plan de vida y no de muerte Los que estamos acá no somos lo mejor De hecho De eso queremos hablarte De donde Dios nos sacó Con nuestros defectos, nuestras debilidades Con nuestros pecados Con nuestras incompetencias Con todo eso Él nos rescató y nos dijo Ven, aquí estamos Estoy seguro que si hace un par de meses Tú me hubieras conocido Ni siquiera hubiera volteado a verme O tal vez te hubiera dado asco Porque realmente Era una porquería Pero la Biblia dice De manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Por lo tanto Si algún pecado tuve Si algo hice Cristo Jesús murió por mí Y la sangre me limpia de todo pecado Y quiero empezar a contarte Lo que pasó conmigo Con mi vida Ya es tarde Ojalá que no le haya pasado nada Que no me haya agarrado la policía Hombre Era mucha pasta ¿A qué hora va a venir, hombre? Ya está Me se puse Si no me da No, no No me va a dar No me va a dar No me va a dar Que se apure ese tipo, hombre Ya es hora, hombre Necesito eso Necesito Necesito un grano de cocaína Necesito eso Ya era hora que viniera este guante Mano, ya era hora, hombre Mire todo lo que se tardó Saque esa onda No, hombre, serio Yo te voy a dar Hombre, tranquilo, hombre Siéntese, hombre Siéntese, hombre ¿Qué onda? Ay, hombre Ay, hermano ¿Qué le está pasando, Stalin? ¿Qué pasa, Stalin? Lo mire preocupado Esto me preocupa Esto se está acabando Mira Mano, alivianese, hombre Usted le pone mucho sentimiento A la vida Tranquilo, hombre Viva hoy Mañana se va a acabar, hombre No, es que tú Te estás metiendo Siempre esa vaina Yo ya quiero acabar con eso Mano La mejor mugra Se me está echando Yo pensé que éramos amigos Sí, somos amigos Pero ya Tanta cosa De rojo Y solamente para llevarnos Todo Todo a la nariz Toda a la cabeza Eso ya no puede Ya no aguento más Mano Yo cuando me siento así Como usted Agarro un poquito de coca Mire Me aliviano Se me olvidan las penas Relájese, hombre Véngase para acá Le voy a echar un sucachito No, eso ya no me hace efecto Ya Lo meto Me meto, me meto Me meto mucho de eso Y ya no tengo Mi corazón está cambiando Qué pereza, man Usted me está guardando La fiesta, hombre A mí se me hace Que le están amando el coco ¿Qué le están diciendo? Véngase Póngase gallo No, hermano Yo ya esto Quiero salir Tengo a mis dos hijas en casa Y mi esposa Que tengo pena Que sufre mucho Porque siempre llevo Estomado Oliendo a Puro licor Droga y todo No No, esto ya Esto se está acabando Ya totalmente Usted me apereza, hermano De verdad Usted me recuerda A mi vida pasada Si usted se metiera un poco A esto, hermano Delicioso Pero le está poniendo Mucho sentimiento A la vida Tranquilice, hermano Usted es mi amigo Mi hermano Yo lo quiero ¿Usted quiere que yo Miro el mal para usted? No Pues yo le digo Relájese Metas esa onda Se va a poner vibra Y va a dejar de pensar tonterías No, hombre Ya Es que yo ya Yo ya para esto Ya no creo que sirva Ya Siento algo en mi corazón Mi niña Yo no quiero que estés en mal Mi esposa Mi esposa Es la La que me está dando ahí Fuerte Al corazón Se casó conmigo Porque quería un cambio Para mí Y me ha sido lo mismo Lo mismo No quiero oírlo, hermano No quiero oírme A pereza, hermano En serio De verdad Ya dejen eso, hombre Yo sin esto me siento mal Me pongo así como usted Quiero estar relajado Pensando Viendo bonito Miren, hermano El mundo es diferente Con ositos Todo relax Relájese, hermano Alivianese Se me está cargando Ya no puedo, hombre No sé qué hacer Hermano, ahí vengo Ahí vengo A ir al baño Y piénselo Para mientras, hombre No voy Me coloquito de esto Para que no se meta ¿Qué onda, Manu? Ya lo pensó Saca de onda En serio No diría que lo pensaba ¿Qué onda? Le entró al fin, man ¿Qué pedo es suyo, hermano? De verdad ¿Sabe qué, hermano? Alivianese Va a tener un par de botellones Se le va a pasar esa onda Pero rápido Tranquilo, hombre Alivianese Eso sí Venga y traiga el vuelto Porque después vamos a ir Al otro encargo Órale, pues Dímese, hombre Joven ¿Cuál es tu identidad? ¿O será que no tienes ya? Solo eres uno más entre todos Oye ¿Qué dice tu corazón? Lastimado por una pasión Sufriendo mucho y sin razón Esta es mi identidad Estoy sellado por su amor Le entregué mi corazón Y ahora no soy uno más Pues soy hijo de Dios Mis pecados en mi peón Mis tristezas en dolor Cristo en mí resucitó Y ahora vivo tan feliz No me avergüezo del Evangelio ¿Qué dice a mí Que están cargando en el sábado Y ahora eres falsa? Miren, chico Que no te quiero a la ciudad Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado a su hijo Un ingérito Para que todo el que Él crea No se pierda No se pierda No tenga vida eterna ¿Qué haces aquí? Si tú no me estás ayudando Vete ahí Mira, hay gente Que puede escribir Unas palabras a ellos A mí no me ayudas en nada No estoy muy mal Pero tú sabes Que Dios te ama Él tiene el control de tu vida Cada minuto Cada segundo Él te ha cuidado Aún en los tiempos que has estado Ha mandado ángeles Arcángeles de tu familia A ti Ha estado contigo De día y de noche ¿Tú sabes quién Jesús? Sí, lo sé Que creo que es uno Que murió en Italia O yo no sé Que no tengo idea Pero yo sé Que murió en la cruz Sin más nada No sé Él estuvo aquí en la tierra Por mí y por ti Él se entregó En la cruz del Calvario Por tus pecados Por los de tus hijos Por los de tu familia Tampoco no estuvo en Italia Fue en una tierra santa La santa tierra de Israel Por cual nosotros Somos bendecidos Porque de tal manera Él se entregó En la cruz del Calvario Por nuestros pecados Y Él vino por mí Y por ti a la tierra Para hacer grandes cosas Y Él dice que Los de tus corazones Tienen que creer en Él En el Dios vivo En el Dios viviente En el Dios que te da El día a día Aunque tú no lo creas Pero Él nos da todo Hasta el aire que respiramos Los alimentos que comemos Él está con nosotros Todos los días Su palabra es que está Todos los días Hasta el fin del mundo Y que eso lo creamos Y que no lo pongamos Como hombres soberbios Él quiere que actuemos Como sabios Que creamos en Él Que sabemos Que es lo que estamos haciendo En esta tierra Así como Él en un tiempo Hizo milagros Él quiere hacer milagros En tu vida Sanar a tu familia Y usarte a ti De una manera sobrenatural Y espléndida Dios te ama a ti Y a tu familia Dios tiene grandes cosas Para tu vida No lo entiendo Llevo años sin trabajar Me he dedicado mucho Al alcohol A las drogas Ya no sé qué hacer He buscado A mis amigos Que me ayuden A mis familiares Pero no pueden Sigo en lo mismo Y en lo mismo Quiero cambiar Pero no sé cómo Pero tú me estás hablando De un Jesús Pero Él vive Él está Porque dicen que está En todo lugar En todo momento Pero yo no lo siento Yo creo que estoy Abandonado de Él Es que no sé No sé ya Tengo ganas de matarme Acabar ya con Con mi vida Es que no entiendo Todo, todo, todo Todo está cambiando En contra mía Es que yo no sé Qué hacer Pero qué tengo que hacer ¿A dónde me tengo que ir? No es dónde Tienes que ir Tú tienes que sentarlo En tu corazón En tu conciencia Tienes que hacer Una oración de feo En tu carne En tu mente Pero vamos a toda Tienes que hacer No es necesario Hoy mismo Tú te vas a conciliar Con Él Y te vas a tomar A Él Hoy va a haber fiestas Con los cielos Ángeles y arcángeles Van a empezar A gobernar tu vida Vamos a hacer una oración En tu conciencia La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Ya me tienes alto Eres igual que tu madre Te voy a dar una tumba que ya verás Te lo advertí muchacho Ahora sí, ya verás Que conmigo no se juega Ya verás Vamos a jugar más conmigo Vamos a jugar más conmigo Ya era hora que vengas a casa, ¿no? Todo el día en la calle Desde que te volviste religioso No haces nada más que eso A ver si te buscas un trabajo, vago Mi amor, pero baja la voz Que salga escuchando a los vecinos Están matando a mi intestino Ay, payaso Eres un hipócrita Tenía que haberle hecho caso a mi madre No sirves para nada Te prefería borracho Por lo menos conversábamos Ahora ya ni eso hacemos Todo el rato te lo pasas en la iglesia Hipócrita Pero mi amor Si es para quien tiene la familia Alegre deberías estar Que ya no te pego Ya no vengo borracho ni nada Sí, ahora, ahora tengo que agradecerte Es tu obligación, tu responsabilidad Vago, muerto de hambre Pero eso sí, en cualquier momento te dejo Voy a buscarme a un hombre que realmente sea hombre Amor Pero si yo te he dicho Que juntos busquemos a Dios Que Jesús es el camino Que si yo no soy suficiente hombre Él va a llenar tu corazón En ese visío que tienes Me das asco Ahora resulta que yo tengo la culpa de todo No entiendo por qué quieres pelear Que estoy buscando el bien para el matrimonio Sé que no has sido un buen marido Solo me desgracéaste la vida Desde que te conocí soy infeliz Te odio Deberías morirte Buscarte a otra Puedo mantenerme sola De todas maneras Soy yo la que traigo la comida a esta casa Tú no aportas nada Más que dolor Tuve la oportunidad de buscarme a un mejor marido Ahora solo nos unen los niños Pero eso va a cambiar Te quiero afuera Vente Ya te pedí perdón No me estás ayudando en nada Mentiras Mentiras Solo fueron mentiras Ese joven dijo que todo iba cambiando Que mi vida iba a cambiar ¿Dónde estás Dios? Ya no sé si tú existes Pero ya no puedo Yo ya te pedí perdón Estaba mejor antes Que ahora que te busco Solo tristeza he tenido por tu causa Tú a mí no me convienes No te necesito más Salga de mi vida Hermano están en bendiciones La bendición no es nada Ustedes me desgraciaron la vida Ahora tengo problemas con mi esposo No quiero saber nada Amigo Que rápido se te olvidó Todo lo que Dios hizo Por medio de su hijo Jesús Yo estaba mejor Ahora ella me echó de casa Tú hagas más que esto No quiero saber nada No pelees con Dios No es nada Sinceramente tienes razón Pero es que mi esposa siempre me ataca Tú has avanzado en gran manera De lo que no te imaginas Ya no tomas Ya no robas Ya no duermes Ya no duermes en la calle Ya no te drogas Ya no eres infiel a tu esposa Y por sobre todas las cosas Fuiste perdonado Por medio de la sangre de Cristo Jesús Y si eso no vale nada Entonces en vano predico Jesús El buen pastor Vamos a estarlo Sé que estás pasando un mal rato Pero esto no es para siempre Gracias hermano Perdóname amor No sé qué me pasó Si yo realmente estoy contenta Porque sigues a tu Jesús Yo te amo Y estoy orgullosa de ti El cambio que Dios ha hecho en tu vida Casi no me lo creo Y realmente te lo pido Tú eres mi amor Mi único amor Perdóname por favor Yo te amo Y jamás te lastimaría ¿Qué pasa mi chapín? Ya me contaron lo que le hizo al Stanley Uy sí ¿Qué le contaron? Que lo mandó por mercadería Y que se fue Sí hombre Que dice que un tal Aleluya Los estaba agarrando Y que Bueno me llama hace cinco meses Pidiéndole perdón Dice que Que recibió a Cristo Y que un tal Cristo Me puede sanar Mis heridas Hermano yo tengo mala suerte Sinceramente Uno se me está muriendo Y otros Pues ya Se están volviendo cristianitos Hermano Yo que usted no hablaría En contra de los hijos de Dios Yo también Bueno y a todo esto Les cuento que ya tengo un trabajito Trabajen los pobres Hermano Y hace mucho tiempo Pude haber tenido bastante dinero ¿Y cómo se dice eso mano? Se lo gastó en porquería Ponga atención y aprenda pues Le voy a contar una vez Ese mano que Una vez ahí en el metro No venía de trabajo Yo me subí al metro Y tranquilamente Y había un tipo así De esos españoles Así mano Y se me quedaba viendo 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 Entonces me bajé ahí en Goya Y tranquilamente me bajé Que si cuando siento Yo me iba a pasar la calle Me pone el brazo Y yo ¿Qué onda ahí? Le digo yo Pero como lo vi bien grandote Y yo así ¿Qué onda? Le digo así Tranquilo Le decía Y me agarra así Mira mano Ahora me vas a acompañar Me digo ¿A acompañar a dónde? Enseñame tus papeles ¿Papeles de qué? Yo no tengo papeles Le decía Acompáñame Me dijo Ven y lo acompañé Yo estuve asustado Y como la babosada Era así de grandote ¿Qué iba a hacer yo? Ni modo Lo seguían Cuando íbamos a la comisaría Me empezaron a tomar nota De todas las cosas De verdad Y Mientras le estaban tomando nota Yo miraba que chavo Se me miraba Se me quedaba viendo No me permitieron hacer mi llamada Y se me quedaba viendo Y la secretaria Iba a escribir ahí Toda la onda Y se me quedaba viendo Yo ¿Qué onda? Hacía yo Yo como Eso había pasado como tres horas Cuando se me acerca Así Se me acerca Mira chavo Me dijo así va Acompáñame a mi casa Me dijo así ¿Qué pasa? Sí Acompáñame a mi casa Miguel ¿Cómo te voy a acompañar A la casa? Después de lo que me hiciste Mira me tomaron huellas digitales Me pusieron una foto Me hicieron firmar unas babosadas Me dieron una carta de expulsión ¿Cómo quieres que te acompañe a la casa? Y llamaron a los dos policías Cuando llamaron a los dos policías Le dijeron Miren señor Miren señor Ah no se puede acompañarnos a su casa Es que parece que hubo una confusión Bueno le dije ¿Cómo que confusión? Ya me perjudicó Me tomaron huella Me tomaron datos Y como así de fácil Sí hombre Me dice él Es que fíjese que Olvidé mi billetera Bueno eso lo hubiera pensado antes Ahora ya tengo hasta carta de expulsión No pero no lo vamos a expulsar Dijo el policía Ah sí claro No lo vamos a expulsar Ya me trabaron Qué bueno Le dije así va Y Pues los acompañé Y Cuando llegó allá Bueno Sacó la billetera Así estaba miren Gruesa Gruesa Mire hermano Le agarra 100 euros Para un policía 100 euros Para el otro policía Fíjese hermano Dice ¿Qué onda? Dije yo Sí Discúlpeme hermano ¿Y en eso qué me iba a dar 500 euros? Mano Son ingratos hermano ¿Y qué pasó Chapi? ¿Lo recibió o no lo recibió? No hermano No mire pues de que Me desperté y Y ya no lo recibió No hermano Yo en serio Mano fíjese que Me estoy aquí porque Pero véngase para el cambre Le voy a contar Fíjese hermano Que Tengo un trabajito ahí Hay un tipo que me está Me está sacando de onda ya Y hoy es último día Bueno Chapi Yo pensé que ya había dejado Esas cosas Ya las había dejado Mano pero Es una aleluya Uno de esos Sobre ese tipo Fue el que Convenció al Stanley Para que se convirtiera a Cristo Y es el único aleluya Que me cae mal Yo no sé por qué No es como los demás Cristianos Los demás Se esconden en su Biblia No le hablan a uno de Cristo Pero este tiene la manía Estar ahí Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Ya me sacó Dios Yo lo voy a matar Esta vez Mano Verdad Mire hermano Uy mire quien viene allá Ya vio Hoy si Hoy si le va a tocar su guía Ahí si es el que estoy esperando Mira hermano Pero mire pues Lo voy a matar Hoy hermano Es su guía No mi chapín Ya debería de salir De esa barraca Todavía está a tiempo Uy mano Usted parece aleluya También A mí se me hace Que a usted también Le está enlobando el coco Mano Déjeme mano Le llevo gambre Te voy a matar Mira viene No soy así Solo burlémonos un poco de él Nada más Está bueno pues Sígale la corriente Yo solo lo voy a escuchar Porque yo sinceramente No quiero escucharlo Mano Mire yo me voy a poner acá ¿Qué se pone ahí? Y nomás diga algo Yo lo mato Ya va a ver Como es un charlatán ese Ya va a ver hermano Véngase para acá Uy ahí viene ese tipo Ya vio que le dije Usted tranquilo chapín Que ese me lo despacho ahorita Buenas tardes amigo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Me permitan un minuto de su tiempo Yo quisiera hablarles De lo hermoso Y lo maravilloso Que es Dios Aquí viene con nosotros No se saben ustedes Lo que están perdiendo No saben ustedes Lo que Dios puede hacer En la vida de ustedes Cambiarlos Transformarlos Y bendecirlos En grande mente ¿Sí? Le gustaría saber ustedes Lo que el Señor puede hacer Con ustedes Con su familia El Señor sabe De tus problemas Él sabe lo que tú has hecho Con tu familia Con tus hijos Él sabe Aunque tú no lo creas Pero este mira Está alrededor Si quieres Está abriendo tus manos Para que llegue a ti Así como yo llegué un tiempo A los pies de Él El mundo mío es muy difícil Solo confía en Él Lo que Él hizo en mi vida ¿Qué te pasa? Que aquí lo que va a morir Es otro ¿Por qué? Si me estás negando a mí Estás negando al amor de Dios Yo te amo Esto es una aleluya Es una de esas que anda Andándole Miedo Si le quieras En mi casa Tengo todas las escrituras Desde el chico Su papá No se acerca a la iglesia Aunque sabe la verdad Su Dios no se llama la Ni tampoco el Budán No apoya a los mormones Ni testigos de Jehová Porque no es de aquí No es de allá En el día del día Dime a dónde irá No se arrepende Luego lo que pasará Si tiene el día de la paz No se quedará Porque no es de aquí No es de allá En el día del día Dime a dónde irá No se arrepende Luego lo que pasará No es de allá de la paz Si sal les va a irá Perdóname Tú tienes algo especial Yo quiero conocer a ese tono Jesús Lo especial que yo tengo Dime a lo parte de Él Lo mismo que yo tengo Porque no va a tener Debe con nosotros O sea ¿Quieres? Que les quieres Que pases eso de un beso Que? Que pases eso de un beso Y va a empezar a durar Y va a empezar a durar Esta abogada mamá, soy Alex, sí, sí mamá, quiero verte, sí, necesito verte, me urge verte, ¿cuándo? vaya, dame tiempo, ya voy por allá, está bien, ahí hay cigarros, ahí hay cerveza, ahí hay drogas, ahí hay de todo mamá 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 Se repita y se queda